¡Wooow! Los pasos, las recompensas Vuelve Heredero Natural, lo habréis visto por la imagen Y mucho más La verdad que parece que va a cambiar bastante este evento Porque sabemos el tipo de listas de juego que podemos esperar El tipo de desafíos Y muchísimo más Y se ven mucho mejor que el año pasado Así que, sí Pasemos por ello Gracias a nuestros panas en Blazimus por patrocinar el vídeo Por si no los conocéis, llevan más de un año patrocinando el canal Y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas cosas O que necesitan ayuda Recientemente lo han actualizado con el más reciente Gran Maestro Y también con la dificultad maestro de la incursión Voto del Distípulo Entre otras actividades Cuentan, como veis, con más de 22.000 reviews positivas 5 de 5 en Trash Pirate Y tenemos también un código de descuento Así que si te interesan estos servicios Os dejo el link abajo en la descripción En el anterior vídeo he compartido con vosotros La revelación anticipada de Juegos de Guardianes 2022 Que llega este 3 de mayo Y ya termina el 24 de mayo cuando termina la temporada Hemos pasado por las imágenes que estáis viendo de fondo en pantalla Vale, tenemos esta presentación Y por cierto, al final pasaremos por lo que nos dice la imagen Y también por otra serie de datos sobre cómo funciona Juegos de Guardianes Por si no lo sabéis Pero eso es algo que ya comentamos en el vídeo anterior Así por encima, en este nos vamos a centrar en todo lo nuevo Todas las aventuras, todos los ítems Todo lo que ha cambiado Y luego al final, como os digo, pasaremos por el cómo funciona el evento Y otra serie de imágenes Ahora, antes de eso Quería mencionar rápidamente las imágenes Si no las visteis en el anterior vídeo Y también unas nuevas que han aparecido sobre los espectros Ahora de fondo estáis viendo las distintas armaduras De esta carga, por ejemplo, esto es Hake También tenemos esta armadura Omolon Y bueno, esas son las dos fundiciones que hemos podido apreciar así rápidamente en estas imágenes Aquí como veis tenemos los otros espectros Como veis, tienen montones de fundiciones Hake, Daito El símbolo de la vanguardia Tenemos Clovis, Bray Este ahora no tengo ni idea de cuál es Y es posible que haya algún misterio oculto aquí O sea, siempre que meten montones de símbolos en algo Suelen ocultar alguna cosa No digo que lo vaya a ver, pero podría ser Así que habrá que checar bien ese espectro Este otro está curioso La verdad que está guapo Y finalmente tenemos este que es Sí, un trofeo En fin Son tres nuevos espectros Pero es muy probable De hecho, casi seguro que lleguen también los de anteriores años Que hayan más cosas además de eso También pasamos por esta imagen Esto es algo que ya mencionamos en el vídeo anterior Como os dije, hay listas de juego para las distintas clases Y eso y más lo vamos a mencionar ahora Según pasamos por las actividades y por el resto de detalles Y según estará la otra imagen Sharota Destiny Bulletin que ha compartido todas estas imágenes Sharota Entity Que es por quien nos enteramos de todo esto Por lo que he visto por ahí Vía Entity Y dicho eso, pasemos a todo lo nuevo Os voy a dejar link a esta página abajo En la descripción Que como veis Nos trae todo lo nuevo Que ha llegado con la actualización del otro día 15 de abril Hay muchas cosas que estaban clasificadas Y hasta recientemente no se podían ver igualmente O sea, básicamente es como la actualización de ayer En la que pudimos empezar a ver todo esto Que como veis no es poco Es todo lo que vendrá con el evento Así que, dicho eso Vamos a ir pasando ítem por ítem Lógicamente decir que son spoilers Si no queréis saber cómo va a ir el evento Pero no se trata nada de lore e historia Eso son cosas que no vamos a mencionar Antes que nada Tenemos este ítem El Lost History Historia olvidada Y esto por cierto Es algo que deberían haberos dejado en la administración Para reclamar el emblema La Cuchilla Si completasteis la incursión durante las 48 horas Y aún no os lo habían dado Vale, esto debería estar en la administración Si os preguntáis qué es ese ítem Luego Aquí tenemos el nuevo subfusil El título Aquí tenéis el icono Y poco más podemos ver ahora Por el momento No muestran las ventajas Pero destacar que como veis Cuenta con un engrama concentrado Es decir que podremos concentrar este arma En algún momento Aquí podéis ver la preview Del cómo se verá Tiene buena pinta Y hay muchos buenos subfusiles Espero que este pueda competir con el resto Porque en cuanto a la estética Me mola Así que sería genial Que fuera una nueva reclusa Es como Muy difícil Sobre todo teniendo en cuenta Que tenemos esa reclusa 2.0 Pero oye Tampoco me parece mal Un subfusil Como os digo Podremos concentrarlo Y veremos qué tal las ventajas Ahora tenemos laureles Vale, lógicamente habrá que farmear Muchos laureles Preparados para guías De farmeo Ahora Aquí os muestro Uno de varios contratos semanales Vale Nada más destacar Que tenemos contratos semanales Como no Destacar que Por cierto Estos contratos Como veis Recompensan con polvo luminoso Y no es poco Vale Creo que eran 200 O 250 Creo que 200 por cierto Por cada uno de estos Contratos semanales Así que merecerá mucho la pena Farmear los contratos Para sacar polvo luminoso Y comprar todos los nuevos ítems Y las armaduras Que también cuestan Polvo luminoso Vale Este por cierto Os pide completar 3 actividades Y obtener una puntuación De 100.000 En cualquiera De las listas de juego De juegos de guardianes Que contarán con su puntual Serán de distintas clases Solo titanes Solo hechiceros Solo cazadores Y parece que habrán más actividades Que solo asaltos En este caso Lo cual son buenas noticias Continuando Tenemos un asalto normal Repetible Vale También habrán normales Habrán repetibles Vale Y bueno Si nada más de sacar eso Creo que es de esperar Ahora Este me interesó Es concentración diaria Y bueno Básicamente menciona Que hay una concentración diaria Y el objetivo Es ganar Laureles extra Jugando la lista de juego Que haya destacada ese día Es decir Cada día Irán rotando las listas de juego Vale Como os digo El año pasado Solo habían listas de juego De asaltos Por lo que recuerdo De solo titanes Solo hechiceros Solo cazadores Así que parece que Este año va a haber distintas Lo cual son buenas noticias Y como veis Nos darán 150 laureles Extra por jugar Esa concentración diaria Esa concentración diaria Cada día Así que merecerá mucho la pena Pasar cada día a jugar Luego tenemos el podio Vale Como veis Los medallones platino Otorgan 15 puntos Oro 5 Plata 2 Y bronce 1 Como siempre Creo que eso no lo han cambiado Vale Esta es una pequeña aventura Vale Nada más quería destacarla De hecho Por el explicar los puntos De cada uno de los medallones Ahora Aquí tenemos Ceremonia de la recta final Que parece una ceremonia final Literal En el evento del año pasado También hubo un evento final Que recuerdo que se buqueó Junto con otros Muchos bugs y errores Que hubo Pero si Veremos fuegos artificiales Luego Aquí tenemos uno De los paquetes de recompensas Este es el exótico Hay otros paquetes Por los que pasaremos enseguida Pero aquí O de hecho Esperaba poder ver Algunas de las recompensas En este caso Parece que no nos las muestra Pero como veis Este es el platino Vale Los hay también de oro Bronce y plata Y este es el de la semana 2 O sea Cada semana Aparentemente Podremos obtener Aparece que dos de estos Porque hay dos distintos Este es de juegos de guardianes Este también Si como veis Esta es la puntuación platino O sea Recompensas de la antorcha De la puntuación platino Y este otro es De la antorcha De los medallones platino O sea Parece que se podrán obtener Dos por semana Y solo aparecen dos semanas Y me extraña un poco Porque el evento Duraba más de dos semanas Este es 3 de mayo al 24 De cualquier modo Continuando Tenemos el de leyenda Vale De nuevo Hay dos versiones El de la Perdón Los medallones Y también ¿Cuál era el otro? El de la puntuación O sea Del de leyenda Hasta el mismo Solo que solo he abierto uno En este caso Aquí podéis ver un ejemplo Del medallón platino Y ahora Aquí tenemos otro objetivo Este nos dice Conciencia de soga La reliquia vibra Bueno Esto es lo que nos ha mencionado O sea Lo que apareció Que era para obtener La soga de la reliquia Vale Estamos pasando por todo Lo nuevo Y bueno Esto básicamente Es lo que nos llevaba A obtener el nuevo ítem Que como os mencioné Sirve para contar Todos los nuevos materiales De crafteo Lo cual está bien Continuando Tenemos un código De medallón De juegos de guardianes Vale Hay dos Aparentemente Tenemos el del medallón De los juegos de guardianes Y el de la jarra De los juegos de guardianes O sea Esto desbloquea Como veis La compra de una jarra De los juegos de guardianes Básicamente te da Un código Para poder comprarlo Vale Así que sí O sea No es que te lo vayan a regalar Tendrás que comprarlo igual Pero oye Igual está guay Ya os compartiré las imágenes Cuando estén disponibles Por ahora No podemos ver como son Luego tenemos un medallón de oro Nada más por mostraroslo Aquí como veis Tenemos las peculiares De nuevo Parece que hay dos Tipos de paquetes Para cada una de las semanas La 1 y la 2 No sé si es que La actualizarán en adelante Y metan los de las semanas 3 y 4 Porque creo que eran Sí Al menos 3 semanas Creo que eran 3 Puede que 4 De cualquier modo Aquí tenemos el otro paquete Vale Y continuando pues Tenemos los comunes Que es más de lo mismo Vale Hay dos versiones cada semana Ahora aquí tenemos El espíritu competitivo No tiene ningún tipo de descripción Y no recuerdo que estuviera El año pasado Me sorprende un poco Luego aquí tenemos Un ítem Con el mismo icono Pero otro nombre Se llama manual De los juegos de guardianes Y esto aparentemente Es un gráfico Que muestra información Relativa a los juegos de guardianes Como obtener medallones Sacar una mayor puntuación O desbloquear recompensas Lo cual es curioso Porque en el juego O sea Nos lo explica Eva Así por encima Pero no tenemos Como una guía De este tipo Así que suena interesante Espero que se lo haya montado bien Pues para que quede claro El cómo funciona el evento Ahora Y bueno Lógicamente veréis guías Aquí también Además también De guías para formar Aquí tenemos calentamiento Y es una de las mayores aventuras Que tenemos De hecho La aventura en general Es shoot to score Dispara Para punta O sí Bueno Para score Refiriéndose a los puntos Seguramente En fin Como veis Es una larga aventura De 18 pasos Vamos a mencionarlos Rápidamente Os voy a dejar Con algo de gameplay De fondo Y si queréis Podéis saltar al siguiente Item en caso De que no queráis saber Nada de esta aventura Aquí nos dice Practica actividades En la lista de juego De entrenamiento De los juegos de guardianes Y supera límites De puntuación Para obtener incrementadores Que duran toda la semana La mención de los incrementadores Es algo a destacar Definitivamente Esos buffs También a las distintas clases Y también nos menciona Esa lista de juego De entrenamiento Me pregunto Si es algo distinta A las otras Porque sí De hecho hay una lista De juego competitivo Por lo que dicen El segundo paso De hecho menciona Esta lista de juego competitivo Y nos pide Obtenir una puntuación De nivel bronce En esta actividad En la competitiva Dice Cuando alcances El límite de bronce Se desbloqueará La antorcha De la puntuación De bronce En la torre Enciende la antorcha Para obtener recompensas Y brillos Brillos Eso no lo hemos visto En la base de datos Pero lo menciona aquí Y los brillos Por si no sabéis Son como los ornamentos Que hacen brillar Y tal O sea Eso parece Que es a lo que se refiere Aunque no lo hemos visto En la base de datos Os actualizaré En cuanto sepamos Exactamente A qué se refieren Con los brillos Dicen Si puesto actual En la comunidad Y aparentemente Hay un código Ahí Que parece representar Un número Que se irá actualizando Para representar El puesto actual En la comunidad El tercer paso Límite de plata Nos pide obtener Una puntuación de plata En la lista De juego competitivo También Y de nuevo Nos dice lo mismo Es el mismo paso De encender la antorcha Lo cual es algo Completamente nuevo No habíamos visto eso Antes en la torre Los siguientes pasos Es lo mismo Pero con una puntuación De oro El siguiente con una puntuación De platino Y el siguiente Es una celebración Dice Enhorabona Has alcanzado La puntuación De platino Esta semana Recuerda encender Las antorchas Para obtener Asombrosos Brillos Y recompensas Ahora vamos Por el paso Número 7 Para que os hagáis Una idea Los estoy pasando Rápido Porque muchos Se repiten Esto nos pide Practicar actividades En la lista De entrenamiento También Y superar Los límites Para obtener Esos incrementadores Que duran Toda la semana Parece que esta Es la segunda semana Es decir Que esa aventura Se parará Ahí en el paso Número 6 Habrá que esperar La siguiente semana Y continuaremos En el 7 Que será un poco Lo mismo La siguiente semana Lista de entrenamiento Luego sacar bronce En la lista Competitiva Plata en competitiva Oro en competitiva Platino en competitiva Y al final También es una Enhorabuena Has alcanzado Y lo siguiente Ya debe ser La tercera semana Que empieza también Con un calentamiento Lista de entrenamiento La siguiente Bronce en competitivo Y lo mismo Plata en competitivo Oro en competitivo Platino en competitivo Y al final También es una Celebración Es exactamente lo mismo En este caso Como veis Supongo recompensándonos Con el paquete exótico O sea Como veis Hay tres semanas Vale Y por cierto Aquí solo mencionaban Dos Vale Si nos vamos Por ejemplo A este apartado Deberían aparecer Los de la semana Dos Para que os hagáis Una idea De lo que estábamos Mencionando antes Ah pues no hay Proba los distintos Y no se actualiza Seguían poniendo Semana o no Pero como habéis visto Hay varios Así que es de esperar Que hayan tres semanas De juegos Por lo que veis En esta aventura Ahora si vamos a continuar Tenemos otra aventura Esta vez exótica Llamada coronación De laureles Dice Con todo el honor Que haya en juego Confío en que los guardianes No os durmáis En los laureles Nos pide obtener 50 laureles Y el segundo paso Derrotar 100 combatientes Con ametralladoras En la lista de juego Concentración diaria Vale Nos dan puntos adicionales Al derrotar guardianes Y nos da Equipamiento excepcional Esa es la recompensa Aparentemente Oh Heredero natural Vale Confirmación Podréis volver a obtener Heredero natural Este año A través de esta Pequeña aventura Que no pide prácticamente Nada Vale La primera vez que lo obtuvimos Sí tenía una muy buena aventura El año pasado Me parece que era algo así Es decir Era muy fácil sacarlo también Y también Cuenta con una aventura Para sacar el catalizador Enseguida pasamos a ella Aquí tenemos De hecho Sí esta es otra De la misma aventura Que habíamos pasado antes Esta sí es una aventura Distinta Aspirante del campeonato Como veis Cuenta con 9 pasos Y son los siguientes De nuevo Si queréis pasar al siguiente ítem Sin saber nada Pues allá vosotros Pero vamos A pasar por esto Este nos pide ganar Medallones Completando actividades Ritual O tarjetas De aspirante O de platino Os recuerdo Que las tarjetas Son distintos desafíos Que de hecho Ahora os mencionaré Que nos recompensan Con aún más Laureles Y paquetes de recompensas Y si la descripción La verdad No dice mucho más En cuanto a los pasos El primero Nos pide ganar Medallones Completando actividades Ritual O tarjetas Vale Y dicen que esto Se puede entregar en el podio De hecho Te explica cómo se hace Básicamente es hacer eso El segundo paso Nos pide obtener Medallones Completando actividades También ganar laureles Derrotando objetivos Con habilidades de clase O derrotar Combatientes muy poderosos Mientras llevas Equipado tu objeto De clase De los juegos de guardianes El distintivo El tercer paso Nos pide hablar con Eva El cuarto Nos pide colocar el medallón En el podio De juegos de guardianes En el patio El cinco Nos pide hablar con Eva Otra vez El sexto Nos pide hablar con Zabala El séptimo Nos pide completar Una actividad En la lista de juegos Recreativa Esta es una nueva Tenemos la de entrenamiento La competitiva Y la recreativa De juegos de guardianes Y ganar medallas De la vanguardia Durante el combate El octavo Nos pide hablar con Zabala Y el último Y noveno Nos pide hablar con Eva Vale La recompensa Como veis Es clasificada Creemos que puede tratarse De la nave No estoy seguro De decir a la nave De hecho La nave es exótica Así que es posible Que tenga una aventura exótica La nave Igual es la que hemos No, la que hemos mencionado Antes era la del exótico Pero sí Tiene una recompensa Que ahora no aparece Es posible De hecho que sea el título Porque no aparece Bien bien del todo En la base de datos Solamente lo que os he mostrado Antes aquí De hecho Ahí está Que no me puede cargar De tantas páginas Que tengo Pero sí es posible Que sea el título Si no pues ya veremos Ahora aquí tenéis Distintas de estas tarjetas Como veis Tenemos una Que está relacionada A la reina bruja Vale Y este nos pide Derrotar enemigos En el manantial O jugar la campaña Vale Básicamente cosas Que tienen que ver Con reina bruja Incluyendo sectores perdidos De alta dificultad Como veis Nos pide derrotar Combatientes En el mundo trono En general Y de nuevo Pues esta es una tarjeta Que nos recompensa Con medallón de platino En este caso Luego tenemos Esta otra Nada más Para destacar Que hay distintos objetivos Vale Con distinto progreso Y en este caso También da una platino Ahora el resto Nada más Las voy a destacar Para que veáis Que hay distintas actividades Tenemos esta Para sectores perdidos Esta para incursiones Esta para la temporada Es decir También cuentan Con la temporada De los renacidos También este otro Que es para asaltos De ocaso En particular Tenemos pruebas Las de Osiris También para los fans Del pvp Vanguardia Pero en este caso La normal Sin contar con ocasos Este otro Es de crisol Vale El crisol normal Tenemos gambito también Y ahora ya Si Esas son todas las tarjetas Si no me equivoco Como os digo Hay varias Para cada actividad Vale Con distintos objetivos Y recompensas Pues tenemos esta otra aventura Que tiene también Unos cuantos pasos Tiene 15 pasos Vale Como veis También nos recompensa Con paquetes de esos Y ahora os voy a mencionar Lo que hacen estos pasos Bueno Lo que nos pide Vale Si queréis continuar con los ítems Que no quedan muchos Pues podéis saltar Al siguiente punto De cualquier modo Este nos pide Para empezar Conseguir medallones En juegos de guardianes Y colocarlos en la torre Tal cual Si superamos el límite Podemos desbloquear la antorcha Vale Y encenderla Para obtener más recompensas Y los brillos El segundo nos pide Exactamente lo mismo El tercero cuarto también Vale Y al quinto Nos dice Has desbloqueado todas las antorchas O sea que supongo Que habrán unas cuatro antorchas Por lo que han dicho En fin Colócalas en el podio de la torre Para obtener más puntos Y de nuevo De hecho Puedes desbloquear también Otra antorcha Al hacer eso Y encenderla Para obtener recompensas Y brillos Y si si os fijáis De fondo en pantalla Es exactamente lo mismo Conseguir medallones Encender antorchas Trata Enhorabonas Y si todo se repite Y si todo se repite Parece que también Será otra aventura Pues para desbloquear Estas recompensas Es para que te sea recompensas Luego Por otra parte Tenemos esto Vale Que es donde obtenemos O sea donde podemos Meter los medallones Y demás Vale Como veis Tiene como objetivos 500 laureles Y puede llevar 5 medallones de plata 3 de platino 5 de bronce Y 3 de oro El paso dice Se presume de tus impresionantes hazañas En los juegos de guardianes Gana la laureles Mientras derrotas objetivos Y mientras llevas el distintivo O sea básicamente Es la descripción En fin Ahí tienes eso Ya terminando Tenemos esta otra aventura Que es la closing ceremony Dice Ve al podio Que se encuentra En el patio de la torre Másicamente para destacar Que habrá ese evento final Como veis Parece que tiene que ver Con el comandante Zavala También En fin Al margen de eso Ya terminando Tenemos esto Que es el catalizador De la metreadora exótica Si aún no la tenéis Como habéis visto antes Nada más tenéis que conseguir 50 laureles Derrotar 100 objetivos Y en el caso del catalizador Nos pide Obtener puntos con medallones Los medallones de nivel superior Valen más puntos Lógicamente También completar 3 tarjetas de aspirante Y derrotar combatientes Con ametralladoras Cualquiera En la lista de concentración diaria Para obtener espíritu competitivo Los golpes finales de precisión Otro gran progreso adicional Pero esos son todos Los ítems Los distintos Como os digo Hay distintas tarjetas Hay más pasos de aventuras Y demás Pero eso es De lo más importante Ahora Regresando al Cómo funciona el evento Como veis Encuentro nuevo Tenemos la nueva nave exótica El nuevo subfusil Pero recuerdo Habrán montones De otras recompensas De años anteriores El caso es que También mencionan Un shader nuevo Y un nuevo emblema Que aún no hemos visto Es decir Habrán más cosas nuevas Que aún no hemos visto También Por cierto El evento funcionará Como siempre Conseguir las medallas Como se explica antes Bronce Platino Plata Y oro Y representará la clase Que más nos interese Hechiceros Cazadores O titanes Podéis jugar con todas También si queréis Como no Pero intentad darle caña A la que más os guste El año pasado Los ganadores Fueron Creo que cazadores El primero me parece Que fueron titanes Y este deberían ser hechiceros En plan Si seguimos un poco En plan Ahora le tocarían a ellos Pero ya veremos Igual los titanes O los cazadores Vuelven a dar tanta caña Que se llevan en el primer puesto Así que habrá que ver Por cierto Decime en los comentarios Por cuál vais a jugar vosotros Al margen de eso Vamos a repasar Rapidísimamente Las imágenes De los distintos ítems Si aún no las habéis visto Y recordaros Que también están Las de los anteriores años Esto por cierto Son otros aspectos Y no están en la base de datos Esto si os los preguntáis Como os digo Hay varias cosas Que aún tienen que actualizar Y ya será pues Para las próximas semanas Aquí tenéis la página De Juegos de Guardianes 2021 Esto es del año pasado Que quede claro Es simplemente Por si queréis Haceros una idea De la forma en la que Describen el evento No voy a ponerme A leer esto Porque es del año pasado Pero tampoco me voy a alargar Para los que seáis veteranos De cualquier modo Ya os he explicado Un poco cómo funciona Las formas en las que Podremos obtener estos medallones Y esta página Os la dejaré abajo En la descripción En caso de que seáis Totalmente nuevos Y no le hayáis Hecha un vistazo A cómo funciona Hoy importante Destacar Que el año pasado Teníamos estos distintivos Que marcaba El puesto en el que estábamos Si estábamos perdiendo Teníamos el bronce Si estábamos Ahí estábamos Teníamos la plata Y si íbamos ganando Lógicamente Teníamos el oro Y esto se quedará Así el resto del año Para la clase ganadora Bueno, para el puesto Que te quedes Si quedas tercero Te quedarás con esto El resto del año Si quedas segundo Te quedarás con plata El resto del año Y si quedas primero Pues con el oro Este año Por cierto Tendremos otros distintivos Lo más seguro Os recuerdo Que este artículo Desde el 2021 Quería mostrarlo Rápidamente Para destacarlo Y si Aquí decía lo de brilla En este caso No tiene que ver Con los brillos Que os mencionaba antes Veremos a qué se refieren Con eso Pero sí Ahí podéis haceros una idea Oye, esto vendrían a ser Los laureles Esta es la forma En la que los ves Dentro del juego De nuevo Dejaré este artículo Abajo en la descripción Si queréis echar un vistazo De nuevo Desde el 2021 Y cuando ya Bungie Nos lo anuncie oficialmente Que no debe quedar mucho ¿Vale? Porque estamos apenas A una o dos semanas De que empiecen Pues os lo compartiré Aquí en el canal Y ya pasaremos Por todos los detalles Además de por guías Cuando esté disponible Dicho eso Espero que os haya gustado Y os haya parecido interesante Decidme por qué clase Vais a luchar este año En los Juegos de Guardianes Si a vuestra madre Que la queréis también Suscribíos Bendiciones Y nos vemos En el próximo vídeo O en otro Si vas a checarlo Adiós ¡Suscríbete al canal!